Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera late el corazón contento, pues me espera una chilena late el corazón contento, pues me espera una chilena Y cuando vuelvo pa' Cuyo, entre cerros y quebrada late el corazón contento, pues me espera una cuyana late el corazón contento, pues me espera una cuyana Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la samba Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Yo bailo la cueca en Chile y en Cuyo bailo la samba En Chile con las chilenas y con los trencalingastas En Chile con las chilenas y con los trencalingastas Vida triste, vida alegre, es la vida del arriero Penitas en el camino y vista el fin del sendero Penitas en el camino y vista el fin del sendero Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la samba Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Gracias.